Como podemos observar en el gráfico semanal 2016 fue un año de consolidación lateral y nada más comenzar 2017 el precio saltaba con claridad por encima de la resistencia de los 70 dólares ahora primera zona de soporte. Lo realmente importante es que de nuevo tenemos mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Tras la potente última vela semanal rebotando desde soporte todo parece indicar a que el título buscará poner a prueba la zona de resistencia que presenta los máximos de 2016 en los 77 con 26 euros y por encima la siguiente zona de control la encontraremos en los aproximadamente 85 con 60 euros que es el hueco bajista semanal de octubre 2008. Por abajo por el lado de los soportes en el más inmediato lo encontramos en los 71 euros el hueco alcista dejado en la sesión hace exactamente una semana.